La baby tiene cuarto, yeah Llegó en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejó caer, yeah Se me pegó como los pejos al carro La ve que se cruza y le gusta lo caro Me hace un blackmail pero yo le disparo Me manda una foto cuando le di follow, yeah Un culo así ya no se consigue Esta nuevecita salió del dealer Se roja el pecho y le caen miles Yo soy su coneja, soy su dealer La baby tiene cuarto Llegó en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejó caer, yeah Ella tiene cuarto, tiene huevo, tiene culo Y se metió al jeep pa' ponerlo más duro Subo una foto y siempre yo la gasturo Y el pie de foto ya no lloro, facturo Esta está perdida, no tiene dueño Arquitecta está controlando sus sueños Y hasta que se la enseño Me dice esta buena, esta pistola, deja la peño Ella se va a virar, no anda sol Ya tiene su gana, compite a lesa de Juan La baby tiene cuarto Llegó en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejó caer De la herida Tan pequeña la chori pero andarsa Despia a cabeza mata con la grasa Siempre sale uno con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene tique, tique y se la vive Deja en visto a todo el que le escribe Esta puerta pa' contar, pa' la calle y gastar Socio no te complique Y no, le hable si no es de cuarto y reggaeton Pa' ella eso es un crimen La baby tiene cuarto Llegó en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejó caer Le da duro al gimnasio Le da duro al gimnasio Le da duro al gimnasio Ay, la viven hoy la pasamos bien Si, la pasamos muy bien Estaba dando vueltas Yo ahí, tu solamente estabas en la esquina dando vueltas Yo ahora estoy en la esquina dando vueltas Yo ahora estoy en la esquina En la esquina No